Hola Jan Papi saluda a Jimmy que está conectado Dime Jimmy, dime Jimmy Habla Jimmy Habla Jimmy Yo ando aquí con el capitán Capi, dime Capi En Latinoamérica El Chobino tiene mucha señal Cabrón, es que voy por las Bahamas y no hay señal Tú sabes cómo es la vida del mar No le metas a esa Veré, veré, estamos rompiendo Estamos rompiendo que no saquen nada hoy Mucho envidioso por ahí queda el pecho Espera Pero y si sacamos el reggaetón Y si sacamos el reggaetón Y si sacamos el reggaetón Ovi Tienes que cambiarte de claro Tienes el teléfono de claro PR Me tropicié Me tropicié Están muerto Te hace el vivito muerto Yo, yo La calle es de los otros Con más conexiones Hay que hablar mucho Yo esto Me acostumbré a la vida en el mar Yo, yo Yo, yo, mira serio Fuera el juego ya Vamos a ser los fanáticos que están motivados haciendo el paso Que están subiendo sus videos bailando Vamos a regalar diez mil pesos Diez mil Hay diez mil Hay diez mil pesos Diez mil Vamos a estar subiendo los history más duro Diez mil Los history vamos a subir El que mejor lo haga Diez mil Yo vengo con mi video A ver si me los gano Yo vengo con mi video A ver si me los gano yo No igual ya Yo voy a ser el mío también Porque diez mil pesos No hace más de cualquiera Vengo ya mismo con eso Vamos a darle cabrón Gracias por el apoyo Vamos a romper la calle de nosotros Los amo Saluda Jimmy Que está conectado Dime Jimmy La bestia A los muchachos en el agua Saluda a todos los fanáticos de Cuba Saluda a todos los fanáticos de todos lados Los amo mucho Yo voy para el agua Me voy a tirar un rato Estamos aquí gracias a ustedes Acuérdense que nosotros estamos aquí Gracias a ustedes Estamos en la playa Aquí es donde no hay casi nadie Estamos en la playa Estamos en la playa Estamos en la playa Estamos en la playa Donde no hay casi nadie Disfruten de la vida La vida te da la oportunidad Para que tú la disfrutes No la desperdicien Pendiente a nadie Saluda a todos los envidiosos Pero también saluda a todos mis fanáticos Que los amo mucho Saluda a mi gente de México Colombia, Venezuela Mi gente de Cuba Mi gente de República Dominicana Mi gente de mi isla Puerto Rico Los amo mucho Gracias por siempre hacerme sentir especial Espero mucha música A los 30 me retiro yo 300 en la cuenta El oso la marca más cara Los amo mucho Espero que disfruten Tienen mucha música Y nada Estamos aquí Saluda a Jimmy Humilde Jimmy Mi respeto brother Gracias por apoyarnos siempre Gracias por apoyar a esa nueva generación Y a toda esa gente que apoya a la nueva generación A los fanáticos Un apoyo a Obi Parte de la nueva generación Un apoyo a todos los muchachos de la nueva generación Que están matando Saluda al Nata también De México Mi compa Obi Saluda a todos los nuevos Que están matando la liga Los amo mucho Disfruten mucho Cuales de algo Disfrutense el proceso Disfrutense el proceso El proceso hay que disfrutárselo Que ya no es el que más tenga Ahora es el que más disfrute Así que Córtesen bien Dime Yoba Dime Yoba Dime Yoba Dime Yoba Saluda a Dilan también Dilan Te veo papi Te quiero mucho Saluda a la family completa Dime Yoba Saluda a Team Puerto Rico Que está conectado también Mi gente Team Puerto Rico Que son de los míos personales Saluda a mi gente de Trahouse Saluda a mi gente de Rapetón Saluda a todos esos fanáticos Todas esas gente que hacen que esto siga activo Saluda a Katia que está activa Quiero ver mi video Quiero ver el video Katia Quiero ver el video Williando La canción para todos esos envidiosos Tres Tres No No No